Vengo de la cumbre del cerro donde la noche azulada suele encender un lucero como una luz de esperanza para alumbrarle al sendero al que suba a enamorarla pero yo que voy pa viejo camino solo en bajada como las piedras del cerro que arruinan por la quebrada y yo que ya voy pa viejo camino solo en bajada del cerro vengo bajando camino de la quebrada traigo una pena garúa y una tristeza cañada cuando en la noche de lona camino por la quebrada en cada arbolito encuentro un paisaje de mi infancia y en cada piedra del camino una ilusión olvidada en cada arbolito encuentro un paisaje de mi infancia y en la rollito andariego mensajero de nostalgia en la quietud de un remanso me da un espejo pa'l alma y si me miro hacia adentro siento que la vida es nada solo garúa y garúa que han desbordado mi cañada como las piedras del cerro que arruinan por la quebrada así suele ser el hombre si se apaga su esperanza la vida también es piedra que hay que aprender a moldearla así suele ser el hombre si se apaga su esperanza y en la rollito andariego mensajero de nostalgia en la quietud de un remanso me da un espejo pa'l alma y si me miro hacia adentro siento que la vida es nada solo garúa y garúa que han desbordado mi cañada ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video